¿Qué haces aquí, maldito? Si estuvieras viéndola en el cine, hay algo con el sonido que no parece correcto. Es lo que dije. Cierren esto. Tu voz debe sentirse arrogante. Creí que habías muerto. ¿Qué estás haciendo aquí? Luego tú atacas. Cuando usa la espada, ésta se queda atorada en un lugar en donde no es fácil sacarla. La vida se trata de sacarla. El personaje es ahí. Las puntas de los dos a una botella. Y acción. No tengo idea de qué temperatura está aquí. ¿Qué es la temperatura está aquí? ¿Qué es la temperatura está aquí? ¿Qué es la temperatura está aquí? Muy bien. Bien. Soberbio. Estuvo estupendo. Me encanta. Me encanta. Estamos intentando jugar algo. Solo por Simundo. Te encanta.